Yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar Verano de locuras contigo que nunca podremos superar Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas, estás jugando con fuego y te vas a quemar Rombay, de fiesta, pervasca Camirra, Camirra Una cerveza obligatoria, talas malas decisiones Y otra con dedicatoria, pa' olvidar el mal de amores Me responde las historias con segundas intenciones No de vuelta vamos de una, de una Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas, estás jugando con fuego y te vas a quemar Rombay, de fiesta Yo sé que te gusta lo prohibido y emborracharnos frente al mar Verano de locuras contigo que nunca podremos superar Estás jugando con fuego y te vas a quemar Un trago más para besarte toda la madrugada Y desconocernos sin decir nada Tanto que provocas, estás jugando con fuego y te vas a quemar Estás jugando con fuego y te vas a quemar